Diablo, este primer episodio está súper bueno. ¿Y el CGI? Moon Knight es la sexta serie dentro del MCU y la primera en ser protagonizada por un personaje que no habíamos visto en las películas. Honestamente, antes de ver este primer episodio, era muy poco lo que yo sabía de Moon Knight. Y tras verlo, sigue siendo muy poco lo que sé de Moon Knight porque lo único que sabía es que el tipo tiene múltiples personalidades. Y eso es lo único que uno aprende en este primer episodio, ya que entre las otras series del MCU, esta es la primera que se siente como una serie. Muchas de esas series, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier, se sentía como una película que no quisieron hacer película. Una historia que quisieron hacer para que fuera un bridge, un puente entre la última vez que vimos al personaje y la próxima vez que lo vamos a ver. Ya sea porque no lo quisieron hacer en un cómic, no lo quisieron hacer en una novela, o simplemente porque querían meterle contenido a Disney Plus. Moon Knight, si bien se sigue sintiendo como que pudo haber sido una película en base a este primer episodio, el piloto, un piloto, es un episodio que pone muchas cosas a la mesa, muchas preguntas a la mesa, pero ninguna respuesta. Y eso me encantó. Además, Oscar Isaac es una bestia. Desde que lo vi por primera vez. No desde que lo vi, ya yo conocía a Oscar Isaac, pero desde que lo vi actuando en Ex Machina. Y verlo en este papel, en donde puede jugar con muchas personalidades, está en la madre. Además, todo lo que es la ambientación del mundo de este personaje, desde su cuarto, que tiene arena frente a la cama, que pone tape para saber si salió o no salió, más verde en el trabajo. Y por cierto, la jefa de una... ¿Qué personaje más odioso y más caricaturesco? Los freaking no diez, para mí es por el peor personaje de este primer episodio. Y BJ es otro mamá. La cosa es que se sintió bien serie, y eso me gustó. Y estoy loco de verlo interactuar con otros personajes del MCU, Blade, Dark Devil, en ese mundo en donde yo quiero ver a Moon Knight. Pero eso en base a este episodio, porque aún no me queda claro cuáles son los poderes de este personaje. Por otra parte, tenemos a la bestia, Ethan Hawke. La serie abre con él, y esa primera escena es tan... Cuando tú escuchas los pasos y el vidrio, qué buena introducción del personaje. Ethan Hawke, en el poquito tiempo que estuvo en pantalla, que fue bastante, no fue ningún poquito, la partió. Me encantó esta dinámica y estas capas que le dan al personaje, especialmente cuando va a su cita a comer steak. Manos, Oscar Isaac es tan freaking buen actor. Y dejarle la cámara puesta encima. Es tan rico verlo, porque uno ve todas estas emociones y estos sentimientos pasándole por la cara. Y es perfecto. Estaba editando la reseña y se me olvidó decirlo mucho, mucho, que amé el tono de horror. Y estas escenas, básicamente, se acaban de una película de horror. Por mucho, este es el primer mejor episodio de una serie de Marvel, si no fuera por el CGI. El CGI de este primer episodio es un asco, es senda basura, es lo peor que yo he visto en CGI en Marvel. Y yo vi, no huejón. Recuerda, son apenas jocas. Pero yo nunca había visto CGI tan malo en una propiedad que es del MCU. O sea, full del MCU. Es más, ni en el primer episodio de Agent of Shadows el CGI estaba tan malo. ¡Wow! Like, wow. Toda esa escena de la persecución, papi, volvía a los 2000. O sea, desde que el green screen era notable, los carros en CGI y todo. ¡Wow! ¡Qué desastre! Yo espero que mejoren el CGI porque, en cuanto a la historia, está bien buena, está bien interesante. Conchú es el villano o Conchú es quien le da los poderes. No sé, pero el nombre de decirlo en español es hilarious. Conchú, Conchú, Conchú. A pesar de eso, la historia sigue siendo interesante porque explora a este personaje a un nivel más profundo que tu típica historia de Marvel en cuanto al MCU y en cuanto a las series. Fuera de WandaVision, que fue bien psicológica, esta es una serie que por ser un personaje que tiene un desorden de personalidad, pues obviamente se va deep. Y como visualmente representan esto, al uno ver siempre que él tiene dos reflejos, no siempre, pero muchas veces uno ve que él tiene dos reflejos que son sus otras dos personalidades. Bueno, es genial. Y eso es lo que yo quiero ver, que tan profundo se va en el aspecto psicológico. Y por favor, que no la dañen con una pelea, si hay al final mal hecha, porque si algo dejó claro este primer episodio es que los chavos persiguían y no estaban ahí. Me encantó ver todos estos elementos de la mitología egipcia y de la historia egipcia. Me encantó todo este aspecto psicológico, el elenco, esta es la madre, los personajes de BJ y la supervisora de que es una bicha. Los frikinos 10, porque se sienten como caricaturas. Estoy luego de ver cómo lo integran al MCU, pero 10, su CGI. Y me gustó mucho que cuando él perdiera control de su cuerpo, uno no viera qué pasó. Eso lo hace súper interesante y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a este primer episodio de Goldfish Problem, una B. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!